Desde Irabá Internacional Vuelve otra vez El hijo amantulico Desde Gualaquí, Ecuador Escucha Si me tomo cervecita Tus recuerdos vuelven mi cabeza Enseguida empiezo a recordarte Será porque vives en mi mente Si me tomo cervecita Tus recuerdos vuelven mi cabeza Enseguida empiezo a recordarte Será porque vives en mi mente Quise olvidarte tomé un poquito Pero más bien resultaste extrañarte Quise olvidarte tomé un poquito Pero más bien resultaste extrañarte Pero resultaste extrañarte Seguimos Con el estilo original Para toda mi gentecita bailadora Para ti mi ambiente Si me tomo cervecita Tus recuerdos vuelven mi cabeza Enseguida empiezo a recordarte Será porque vives en mi mente Si me tomo cervecita Tus recuerdos vuelven mi cabeza Enseguida empiezo a recordarte Enseguida empiezo a recordarte Será porque vives en mi mente Quise olvidarte tomé un poquito Pero más bien resultaste extrañarte Quise olvidarte tomé un poquito Para mi amor Para mi amor Así Así Sabor, 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 sabor Escucha, si me tomo cervecita, tus recuerdos vuelven en mi cabeza Enseguida empiezo a recordarte, será porque vives en mi mente Si me tomo cervecita, tus recuerdos vuelven en mi cabeza Enseguida empiezo a recordarte, será porque vives en mi mente Quise olvidarte, tomé un poquito, pero más bien resultaste extrañarte ¡Alón, yucúntales! Para la familia y que amo Familia Chami Tiene aquí La familia Chupi Sabor, sabor Así Qué bonito Se acaba Ah... No, 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 no... No, 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 no...